Bueno, estábamos, sí, así en desarrollo, cabal, así, yo rascándome la nariz en desarrollo. Bueno, estamos completamente en vivo y usted acaba de ver unas imágenes hermosas, sobre todo de un bebé, de eso vamos a hablar en este momento, de este bebé hermoso que nace en la estación de Río Hondo, precisamente en Zacapa, pero quien nos da más detalle de todo y de la extraordinaria labor que realizan los bomberos, en este caso los bomberos departamentales, está con nosotros Cecilio Chacaj, muy buenos días, ¿cómo está? Gracias, Heidi, buenos días, un gusto saludarlos. Igualmente, a ver, cuéntanos por favor de esta situación, de este caso, esta buena noticia, en donde pues nace un bebé hermoso en una de sus estaciones. Gracias, efectivamente, ayer en horas de la noche, a eso de las 10 de la noche más o menos, se recibió una llamada a nuestro número de emergencia, 1554, alertándonos o solicitándonos una ambulancia para poder trasladar a una paciente que ya presentaba contactos, lo que comúnmente llamamos como dolores de parto. El emeatro pues se coordina a una unidad de la estación de bomberos municipios departamentales de Río Hondo, Zacapa, hacia la aldea Morán, se le brinda la atención correspondiente a la señora identificada como Blanca Cela Oriana Uctis, de 30 años, y pues inicia el traslado hacia la emergencia del Hospital Regional de Zacapa. En el trayecto de recorrido de nuestra unidad, pues la paciente empezó a manifestar más síntomas, más contracciones, entonces se tomó la decisión de ingresar a la clínica de la estación de los bomberos municipios departamentales de Río Hondo, que era lo más próximo que se tenía en ese momento. Afortunadamente, pues nuestro personal está altamente capacitado en el tema de atención de partos, debido a que en el interior del país se recorren grandes kilómetros o gran cantidad de tiempo, muchas veces de una comunidad hacia el centro de asistencia más cercano, y pues en varias ocasiones, pues no solo se han atendido los partos en las clínicas, sino que también se han tenido la necesidad de atender en las propias ambulancias por el personal de nuestra institución. Afortunadamente, pues después de poder trabajar a eso de las 23 horas con 44 minutos, pues se culmina la labor del parto de forma exitosa. Un bebé que pesó 6 libras con 8 onzas y en condición estable, y tras poderles brindarles la atención correspondiente, pues tanto el bebé como la progenitora fueron trasladados hacia el hospital regional de Estacapo para su chequeo médico correspondiente. Y ya saben, pues se nota que la mamá y el bebé, pues ambos están en extraordinario estado, gracias también a la atención y pronta atención que ustedes le brindan. ¿Ya conocieron más detalles de ahora cómo se encuentran ellos dos, Cecilio? Sí, efectivamente, al momento de ingresarlos a la emergencia, a la maternidad del hospital regional de Estacapo, pues los médicos indicaron que afortunadamente no había habido ninguna complicación, el parto se atendió de forma exitosa, y pues ambos están en condición estable, únicamente el chequeo correspondiente que se realiza al realizar este tipo de emergencias para descartar cualquier complicación que se pueda tener. Afortunadamente, pues ambos están bien, y según la información de médicos, en las próximas horas, pues ellos podrían ser dados de alta y retornar a su domicilio. Cero complicaciones durante el parto, Cecilio. Todo transcurrió de forma normal, natural, obviamente, y fue como una labor de parto sencilla, si podemos llamarlo de esta forma, sin ninguna complicación. Sí, efectivamente, nuestro personal comúnmente en este tipo de emergencias, bueno, no únicamente en los servicios por maternidad, en cualquier tipo de servicio requerido, pues se hace un chequeo del paciente, en este caso de la paciente, se le pregunta a su historial médico, si ha sido su primer parto, si ha sido su segundo parto, si el primer parto ha sido normal o ha sido con cesárea, para que nosotros ya tengamos un historial médico y poder brindarle la atención correspondiente, porque en caso de que ella diga que, por ejemplo, es cesárea programada y las contracciones de ellos son bastantes fuertes, pues de inmediato, obviamente, se le traslada al hospital de la forma más rápida o a un centro de atención más cercano para evitar complicaciones. En este caso, pues afortunadamente, el parto fue normal. La señora, pues, había llevado su control médico mensual correspondiente y eso, pues, ayudó a que, pues, ella estuviera en óptimas condiciones y algo muy importante es que, pues, se fue atendida en la clínica de la estación. Nosotros en nuestras estaciones tenemos clínicas en donde, pues, se le brinda la atención prehospitalaria a los pacientes, usted les hace una evaluación y, pues, muchas veces esto ha ayudado o ha evitado que se traslade, que se tengan que trasladar a los pacientes hasta los centros asistenciales. En este caso, pues, obviamente, ellos fueron trasladados únicamente para el chequeo, para que un profesional, pues, se indique que todo está en óptimas condiciones. Cecilio, muy buenos días. Qué gusto saludarle. Definitivamente, esta es una labor bien impresionante que hacen los bomberos alrededor de Guatemala, no solamente en este sector de Zacapa, sino que a nivel nacional están salvando vidas y traen vidas al mundo. ¿Usted tiene algún dato de las situaciones similares a esta que normalmente, pues, realizan, no solamente que son trasladados o llevados a los hospitales, sino que en medio del camino ustedes son los que atienden la emergencia? ¿Tienen ustedes algún dato de estos? Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, sí, nosotros llevamos un dato estadístico de los servicios por maternidad. Bueno, pues, mensualmente se cubren alrededor de unos 500 servicios por maternidades. De estos, podemos hablar con un 30%, un 40%, pues, son atendidos en nuestras unidades. Eso es lo que yo les explicaba, de que muchas veces, pues, los lugares hacia donde se van a prestar el servicio, donde se van a traer a las pacientes, pues, son bastante retiradas. Muchas veces de la estación se recorren una hora, hora y media, y el mismo tiempo se tardan, posteriormente, al llegar al domicilio de la paciente y trasladar a un centro asistencial. Afortunadamente, pues, en el pensum de estudios para aspirantes a bomberos municipales, departamentos profesionales, hay un módulo especial para la atención de partos, y esto, pues, ha ayudado a que nuestros personas tengan la capacidad para poder atenderlos. Cleo, este es una cantidad bastante grande que ustedes atienden como bomberos, ¿y cuáles son las complicaciones con mayor frecuencia tienen ustedes al momento de atender este tipo de emergencias? Bueno, las complicaciones que se pueden tener es que, por ejemplo, la paciente no lleve un control médico. Entonces, cuando la paciente no lleva un control médico, lo que sucede es que puede haber un descontrol y no sabemos si el estado del bebé es el adecuado o si el ultrasonido indica que, por ejemplo, viene la posición en que está no es la correcta, porque muchas veces nos ha sucedido que atendemos partos podálicos o atendemos partos, por ejemplo, que el bebé tiene que trae el cordón umbilical alrededor del cuello. Entonces, se trata de atenderlo lo más profesionalmente posible y si no se puede atender en la unidad, pues se trata de trasladar a un centro asistencial el que esté más cercano para poder salvarle la vida. Bueno, a ver, Cecilio, ya para finalizar, ¿usted ya conoce los datos del bebé? Es decir, si ya conoce, si el bebé ya le pusieron un nombre y nos impresiona, como decía Gadiel, aproximadamente 6.000 partos son los que ustedes atienden, 6.000 emergencias de este tipo, de las cuales 2.000 bebés. Como el bebecito que estamos viendo, ustedes son quienes los traen al mundo en un aproximado de los porcentajes, según usted, nos menciona las cantidades. ¿Ya conoce usted la identidad del papá, el nombre del bebé? Si les han comentado algo al respecto, porque el papá se ve muy contento. Si podemos poner la fotografía. Radiante se ve el señor. Sí, la señora, pues obviamente, literalmente tiene cara de parto, ¿verdad? No hay de otra. Pero el caballero se ve muy contento, muy feliz. Este es el bebé hermoso. Pero el papá se ve así como muy contento, muy sorprendido. Y pues, Cecilio, si ya conoce de repente el nombre del bebé. Bueno, no, todavía no. Obviamente, pues la emoción de los papás de ya tener a su bebé en brazos, pues para nosotros es algo, tiene un valor incalculable. Al final, nuestro servicio, lamentablemente, muchas veces solo se van a conocer los servicios negativos, en el sentido de las violencias, los accidentes de tránsito. Y normalmente este tipo de emergencias casi no se documentan, por lo mismo de que a veces solo van 2, 3 bomberos en una unidad y pues se requiere de bastante concentración, de profesionalismo para poder atender ese tipo de emergencias, porque traer una vida, pues aparte de ser algo muy hermoso, pues se requiere de mucha respetabilidad. Es por ello de que muchas veces o la mayoría de servicios de maternidad que son atendidos a nuestras unidades, a nuestras clínicas de las estaciones, muchas veces no se documentan. En este caso, pues se puede documentar este caso. En el caso, le voy a comentar el caso especial de esta bombera que aparece en la fotografía, que es Gilda Aldana, de la estación de Río Hondo. Ella, en lo que va del año, en esta estación, ha atendido 17 partos de forma exitosa. Y es una situación bastante especial. Y así como la situación de ella, pues varios bomberos llevan un subrécord o llevan un subhistorial, porque para ellos es algo muy importante y muy bueno poder ayudar no solo en emergencias, en desastres, sino que también en este tipo de servicios.